Intenta no decir wow challenge Básicamente intenta no decir wow En el vídeo o si no pierdes Claro sin contar La que acabo de decir Ni la primera que he dicho Porque si no ya hubiese perdido Ahora si dejame en el comentario si tu has dicho la palabra Mágica Y recuerda que como siempre dale like, suscribite Y todas esas cosas que se hacen en youtube Y vamos a ver el vídeo Vale, tenemos un Un rodillo gigante Que es eso No se que es Es papel Es gracioso Eso es una pared no Que esta haciendo Ah Quitando el yeso de la pared Ojo Y el perro le sigue Tirarte en ese tobogán Tiene que ser lo equivalente a Tomar drogas Bueno Gente asiática Haciendo cosas de asiáticos Ahí ese no salta Eso También da un poco de mal rollo No te voy a mentir Una cascada Gigante Lola Toda esa gente se ha llevado El caballo Comiéndole la cabeza Tío Es eso Que guapo Verde Uff Que asquito ¿No? ¿Da? ¿Ahora? Guapisimos Aquí vegetas 777 No lo he dicho No he dicho todavía La palabra ¿Eso que es? Que es una cara De un dragón Y eso que al principio Parecía una cara Se le ha caído una Tío Que Que toque Da mucho toque Se te caiga una Que habilidad La otra También ¿Qué está haciendo? Imagina que se pone a jugar Ahí Al 3 en raya En plan Bueno Pues venga Ya que estoy Me pongo aquí a A jugar A hacer un bingo ¿A qué le está poniendo pelo? Que hambre ¿No? Guau No 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 lo he dicho Es que se ve Que es asiático O sea Estas cosas Solo las puede hacer Gente asiática Literalmente Son máquinas Humanas ¿Eso que es? Que guapo Le estás viendo ahí A su hija O hijo Como si estuviese En un En una montaña rusa ¿Está doblando En una tarta? Y con la Bueno en fin Asiáticos Es que no es normal Todo bien Todo limpio Se ha quedado ¿Eso que es? Arroz Veo Un guante Eso no lo he entendido ¿Para qué Quiero un guante? Que no se ha mojado ¿Cómo es posible? Estos perros Son tomonos Todos perfectos ¿Está preparando algo? No entiendo No entiendo ¿Qué está echando? Eso es Yemas de huevo Creo Todos con un móvil Me he quedado ciego ¿Te imaginas? No lo voy a decir No voy a decirlo En todo el vídeo ¿Qué es eso? También me lleva Un poco asco Y ahora empieza a girar Supongo ¿No? Ah no Son dorayakis Creo Así se hacen Las cosas estas ¿Qué es esto? Que asco ¿No? Comerte eso Esto es lo del Mookbang Creo Que se llama Uy se te ha caído El arroz Ah no Que Estás tirando Lo que no es arroz Y solo está dejando El arroz ¿No? Supongo También te digo Vaya precisión ¿Qué es eso? ¿Tú? Una Un plátano gigante No puede Con su vida Por aquí voy a dejar El vídeo de hoy No he dicho Wow Aunque en los vídeos La verdad es que Algunos eran muy impresionantes Y hay uno En el que casi lo digo Aunque Bueno Vamos a decir Que lo he dicho Así que Lo dije una vez Aunque en realidad No lo dije Déjame en los comentarios Tú cuantas veces Lo dijiste Y Nos vemos en el próximo vídeo Que nunca se sabe Cuando será Adiós ¡Vón gu Wales ! ¿Quién no? Gas ¡Suscríbete al canal! ¿Quién no?